¡Suscríbete al canal! A dos cuerpos y medio, por fuera Corliez, Pierlinda. A un cuerpo y medio, el 4, Leigua. A un cuerpo y cuarto, el 9, Leito. A los últimos, 650. Por fuera, el 11, Tapit Covid. En el medio, el 6, Vali Vali. Por dentro, el 3, Fred Kitten. A la cabeza, el 2, Ixia, Dos Yaguareté. Comienzan a volcar el Códoras de la séptima. Ya están en la recta final, el 11. Tapit Covid, dos cuerpos y medio. La silla dentro, el 2, Ixia, Dos Yaguareté. Por fuera, Corliez, Viva la Vida. En el medio, el 3, Fred Kitten. En el medio, descontando el 4, Leigua. A los últimos, 150 metros. El 11, Tapit Covid, un cuerpo y medio. En su busca, corre el 4, Leigua. A los últimos, 40 metros. Pasó por fuera, el 4. A Leigua gana la séptima. Y cruzaron el disco. Minta, las Jahren, lasandalos de la ley. 因为 la cabeza, la cabeza, la cabeza. Pasó por fuera, la cabeza. Los otros unos. ру fe Bitte la cabeza. Ya está en esa duda. Cuando tienes una estrategia. Se te puede traer el 4, 13. Sumire la cabeza. Estáอง. Entonces, sí, quiere decir, Sí, quiere decir. Sí, quiere decir, la cabeza sumarflógica. Nasi. Lo empezó el 49, Gracias.